También queremos nosotros proponer programas donde vamos a estar impulsando el tejido social, donde vamos a estar apoyando a las madres de familia, a las mujeres, donde vamos a estar impulsando la educación en los niños. Es muy lamentable que el gobierno federal haya quitado este recurso a todas las estancias infantiles de México y que ahora sí a las que se ven más golpeadas y las que se ven más afectadas con esta situación pues son las madres de familia, las mujeres que también trabajan, las mujeres que también en sus casos salen a estudiar y nosotros estaremos muy de la mano trabajando con cada una de ellas. Sin embargo aquí en Tamaulipas el gobernador decidió asignar un recurso a cada una de estas estancias infantiles de aquí de Tamaulipas y le agradecemos que también con todo su equipo de trabajo, su equipo de gobierno hayan decidido asignar este recurso a las guarderías de Tamaulipas. Así es como vamos a seguir trabajando. Que cada ocurrencia y cada asignación desactinada del gobierno federal aquí en Tamaulipas vamos a estar trabajando para que los tamaulipecos no se vean afectados así como se está viendo afectado el resto del país. Gracias.